hola mis looky cómo están espero que se mantienen súper súper bien el día de hoy imagínense que una amiga me invitó a que conociera la tienda de un dólar aquí en la ciudad de miami de verdad que nunca había venido así que estoy súper sorprendida de todas las cosas que uno puede comprar con un dólar es increíble así que decidí hacer un tour por esta tienda para que ustedes también la puedan conocer bueno aquí empiezo mi recorrido y voy a tratar de que sea muy organizado para poder ir pasillo por pasillo y mostrar digamos que los artículos más importantes que va encontrando en cada pasillo quiero empezar por la parte derecha donde están todas las cositas y arreglos y adornos navideños estas son las cositas de navidad pues que aún hay como pueden ver no hay precios porque todo literalmente todo es a un dólar pero miren aquí están estas dos bolitas pues para ayuntarlos en los árboles las dos están en un dólar como este muñequito de nieve pues tiene falta nariz pero ésta si está completo también un dólar miren estas bolitas tan bonitas de verdad que estos adornos están muy chéveres estas cajitas yo las utilizaría como digamos que un empaque para y meter unas galletas meter un detallito pues navideño porque yo sé que a muchas personas nos gustan este tipo de cajitas así que lo utilizaría más que todo como como un envase para entregar un regalo miren esta manualidad tan bonita para que los niños puedan hacer también su decoración navideña viene con su pincel y con sus tres colores de témpera miren este tarrito está de verdad que muy bonito o sea está precioso aquí sigo viendo pues más cosas navideñas y ya este es otro pasillo donde hay una cantidad de dulces alusivos a la navidad que de verdad que está increíble yo sé que muchos de ustedes ya conocen este tipo de tiendas pero en colombia no tenemos una tienda así que sea de un dólar hay una tienda que se llama dólar city que lo único que tienen en común es el nombre se llama dólar pero cuando tú ingresas a la tienda nada te vale un dólar así que para mí es de verdad que es sorprendente que tantas cosas cuesten solamente un dólar si ustedes ven como les dije no hay nada de precios exhibidos donde están los artículos porque todo literalmente vale un dólar miren esta caja grande de dulces un dólar miren estas bandejitas alusivas a la navidad también un dólar de verdad que es increíble una cosa que también quiero señalar es que los recipientes plásticos no son tan delgaditos como digamos algunas ferias o algunos puestos llamémoslos chinos donde el material es muy delgadito que uno siente que lo voy a utilizar una sola vez y ya no lo voy a utilizar más aquí siento un material pues bueno y de verdad que me parece súper económico por este lado sigo viendo pues más cositas de navidad estas son como cajitas para allí guardar los regalitos miren qué bonita esta presentación este motivo está muy lindo con estas flores y por acá más tarritos de estos muy bonitos yo siempre que veo estos tarritos me acuerdo que a mi abuela le encantan porque hay ahí digamos que guardan las galletas y después de guardar las galletas después guardan los hilos guardan botones guardan de todo bueno este es el área de todo lo que tiene que ver con piñatería o para cumpleaños y miren que ese paquete de servilleta cuesta un dólar este paquete miren lo grande que es de platitos también vale un dólar bueno a mí como me encantan las cosas de unicornio yo de verdad que voy directamente donde están las cosas de unicornio y miren qué bonito y el tamaño de la servilleta está muy bien y digamos que la cantidad que trae pues también está muy bien como veis hay un muy buen surtido de estas cositas yo creo que es el sitio ideal para que las mamás o papás compren estos artículos que son necesarios para hacer un cumpleaños con todas las de la ley aquí hay vasos miren estas velas yo he visto estas velas un poco más costosas en donde venden pues las tortas de cumpleaños de verdad que aquí hay de todo para hacer un súper cumpleaños miren estos gorritos tan bonitos y esta es una parte de la piñatería donde pues a los papás les parece genial porque con un paquete unas tres cuatro bolsitas de ésta pues se le pueden hacer ciertos regalitos o piñatas a los niñitos que son invitados así que me parece pues genial sigo caminando y me encontré con este está lleno de libros me imagino que en un principio estos libros no salieron en un dólar pero tal vez son estos libros que no se vendieron o que quedaron pues allí entonces como para salir de ellos pues lo ponen en un dólar y de verdad que es increíble esta parte a mí me encanta pues yo soy mamá y uno puede digamos que comprar estos libritos o cuadernos que son para colorear me parece espectacular porque uno pues si tienes un niño yo mi caso tengo un nene y si quiero hacer alguna actividad con él pues lo pongo a hacer coloreado también hay unos que son para hacer como mandalas súper grandes de verdad que está súper interesante esta parte en el mismo pasillo encontré estas muñequitas también hay peluches hay como una especie de pequeño stand de juguetería siendo honesta las muñequitas pues se ven bien hay más o menos pero los peluches no se ven tan bonitos pues de todos modos vale un dólar pues se le puede pedir pero hay personas que no tienen un presupuesto grande para dar un regalito en estas navidades pues es totalmente respetable si compran pues jugueticos o peluchitos de aquí eso está bien sigamos caminando y bueno por aquí hay un montón de artículos para hacer manualidades que de verdad está increíble a mí me encantan las manualidades mire todas estas escarchas brillantinas 5 por un dólar están súper bien directos potecitos a las que son fanáticas de reembasar sus perfumes sus cremas aquí de verdad que van a volverse locas porque hay una cantidad de frasquitos chiquititos donde se pueden hacer todo eso yo he comprado digamos que muchos artículos para hacer manualidades y actividades pues en cositas de colegio donde uno de verdad se gasta un buen billete comprando todas estas cositas pero aquí saldrían súper económicas mire en esta parte de aquí está como una decoración para hacer baby shower o estas entregas pues de regalo no sé cómo digan en sus países pero miren cómo se ve de bonito todo lo que tiene que ver con alusivo a los nacimientos de los bebés a la bienvenida de los bebés de verdad que está lindo miren lo que me encontré aquí y de verdad que esto lo he comprado mucho más costosa y de esta misma marca en otro lugar estos son estos tubitos que uno los parte un poquitito y alumbran en la oscuridad a mi hijo le encanta y de verdad que esto me voy a llevar unos dos o tres paqueticos porque están a muy buen precio por acá sigo viendo más cosas de navidad miren este paquete que trae un montón de regalitos chiquititos de estos para guindar en los árboles estas estrellas luminosas que vienen con batería y todo incluido miren cómo brilla de bonito para ponerlos en los árboles no tengo que decirles pero vale un dólar y ustedes saben miren esto de verdad que está súper súper bueno en esta parte de aquí va a encontrar artículos para oficina como vemos reglas clip como estas cajitas de clic que vienen por colores también hay colores como neón hay tonos pasteles en los clics hitos también hay visitas o ganchitos estos para las grapadoras hay calcomanías o sticker para los cuadernos para los libros hay cinta hay de todos les cuento que hace dos días compré un cuaderno igual a este por el doble de lo que lo venden aquí bueno miren todos estos lapiceros tan bonitos que pueden encontrar en este lugar hay resaltadores lápiz lapicero marcadores hay de todo mire incluso hay paquetes que vienen por 8 lapiceros que valen un dólar mírenlo aquí también mire estos cuadernos tan bonitos y son de los grandes a la carátula no es tan delgadita no es la gruesa gruesa pero está muy bien miren estos juegos de tarjetas educativas para hacer actividades con los niños hay del abecedario de animales de restas de deportes hay de todo pues para hacer estas actividades más interesantes miren que aquí también hay cosas de oficina miren estos llaveritos también hay mimos mire estos mimos tan bonitos de estrella también de corazón hay unos que vienen pues de 4 hay de todo directo organizadores de lápiz se ve súper bien miren el tamaño que tiene y lo que estaba comentando o sea la pasta no se ve tan delgadita se ve bien o sea para costar un dólar están muy muy bien miren estos que me llamaron tanto la atención con color así como todo vivo como neón hermosos por acá hay stickers miren todos estos que son como el abecedario también hay de números por acá hay más digamos que estas actividades para hacer con los niños hay miren estas mochilitas o bolsitos a un dólar como pueden ver hay muchos artículos para colegio para oficina para hacer manualidades son dos pasillos pues con todo esto por este lado sigo viendo más stickers miren qué bonito estos a los niños les encantan de verdad que sí y se puede hacer muchísimas actividades con ellos miren por acá hay uno hay miren este está muy bonito de la mujer maravilla y son como en 3d está súper bonito vamos a mirar estos que vienen muchos miren qué cantidad de pegatines o stickers miren estos están muy bonitos y también hay de animalitos de peces esto se lo quería mostrar este paquete viene con tres cajas de crayones o crayolas de la mujer maravilla por un dólar este lugar es ideal para comprar todo lo que tenga que ver con piñatería porque por ejemplo uno pone en una cajita lapicitos cuadernos esta caja de crayones y uno queda muy bien dando pues sorpresitas a los niños pues en los cumpleaños miren todos estos stickers también que hay como en forma circular por acá también encontré velas aromáticas miren estas con un poquito como redonditas estas son como más alta color zanahoria miren estas amarillas hay azul hay roja hay unas que vienen como con su tapita hay mucha variedad de velas por acá hay como este tipo de decoración no sé cómo para para un cuarto también hay espejos pero como ustedes pueden ver han comprado muchísimo porque hay muchos estantes que están casi vacíos miren esto tan bonito viene como con unos caracolcitos bien bien llamativo ya estoy como en el área un poco más del hogar miren estas cajitas decorativas pues no están tan firme como ven están con un punto como dobladitas aquí hay cinta miren este rollo de cinta en un dólar por acá también hay como estos platitos o espejitos como para poner las llaves no sé si ustedes alcanzaron a estar en esa época donde en los cumpleaños regalaban portarretratos pues en mi barrio era muy común que cuando las personas cumpleaños le regalaban mucho portarretratos y hay de donde escoger miren hay grandes hay pequeños miren este es pequeñito ideal con cumpleaños ahora sí les voy a mostrar un poquito de estas cositas como de plástico que me han parecido de buenas calidades desde que empecé a comentárselo miren este este rojo vale un dólar tiene un muy buen tamaño y la calidad está muy buena de verdad que las cositas aquí están interesantes miren estas conchitas decorativas que son están grandecitas como para hacer decoración aquí en sus comentarios me podrían decir que se pueden hacer con estas cositas de mar miren también por acá hay como estas peceritas chiquititas empiezan a ver como vasitos miren esto no sé qué es me imagino que para poner como una vela por acá y esto está de verdad que grandísimo para costar un dólar es como como un jabón miren esto que es como un champú y acondicionador como de viaje por acá hay espejos también aquí como para hacerse las uñas también hay saca cejas hay como un poquito de todo con relación a belleza digámoslo así pero aquí están también veo como espumitas también tapamos para dormir tranquilo hay de todo ahora me vine para el pasillo de cuidado corporal por acá van a encontrar todo lo que es de antibacterial champú acondicionador mascarilla de todo miren estos botecitos que vienen por 2 un dólar en antibacterial por acá también veo jabones como más grande también hay tintes para el cabello rojo por acá hay uno negro también hay perfumes sales para las bañeras también por acá vi como un tinte neón para el cabello miren para que brille en la oscuridad no sé qué es esto pero bueno es de limón miren y vale un dólar por acá también puedo ver toallas higiénicas a un dólar miren todos estos estropajitos o espumitas de baño jabones palmolive a un dólar como pueden ver jabón de coco también por acá hay acondicionador champú a un dólar y para los que no lo puedan creer también hay una prueba de embarazo de un dólar miren estos paquetes de toallas sanitarias a un dólar estas marcas son muy conocidas y en los supermercados no valen un dólar miren ustedes miren ustedes esta canasta llena de desodorantes yo esta marca la conozco y sé que muchas de ustedes también lo conocen y esta marca es súper famosa y vale un dólar también el desodorante para hombres pues esta marca de este solito pues no lo conozco pero sé que algunas de ustedes también si lo pueden conocer por acá hay crema de afeitar a un dólar increíble también hay gel y hay un paquete de dos presto barba por un dólar también hay artículos de aseo para viajes miren este pantene chiquitito bueno este no lo conozco miren también este acondicionador que no se quiere parar pero ahí está miren también miren esta es una crema corporal que es deliciosa pues es pequeña pero esta marca es muy conocida también hay protector solar como pueden ver allí miren qué cantidad de crema hay muchísimas cremas hay pequeñas hay medianas estas tienen un olor bastante rico y por aquí una crema pons de un dólar wow o sea de verdad que aquí he encontrado artículos que conozco la marca que en otros lugares sé que costarían más del doble o sea es increíble bien por acá hay artículos que yo sé que ustedes conocen miren este aceitito de coco también miren este de la marca vaselina y es de cocoa es una crema súper hidratante y está en un dólar por acá hay más cremas miren estos son como unos hidratantes de labios que vienen dos por un dólar por acá ya empiezan a ver otras cositas otros artículos como vinchitas ganchitos y además para niñas también para adultas para ser honesta con ustedes les puedo decir que hay unas cositas que no tienen un acabado muy bonito pero de verdad que se le puede pedir si solamente cuesta un dólar pero en todo caso hay cositas muy simpáticas por ejemplo hay moñitas o colitas que vienen dos por un dólar hay cintillos que también vienen dos por un dólar de verdad que cositas interesantes ahora estoy una sección donde se encuentran como pomada para los dolores vitaminas miren acá pueden encontrar vitaminas de suplemento b también hay vitamina c es como una pequeña droguería pero sin tantos medicamentos como tal solamente es como para los dolores malestares de la espalda de las rodillas o sea hay de todo un poquito miren por aquí encontré estas pastillitas o dulcecitos que son de miel que son ideales cuando la persona pues tiene dos vienen 30 unidades y su tamaño se siente pues bien por acá sigo viendo pues más artículos como para los malestares del cuerpo por acá también veo como estas gasitas gomitas de suplementos también hay puritas gasas bueno aquí llegué a otra parte que es como también para el cuidado del cabello que hay mil esta cantidad de ganchos y estos ganchos quiero resaltar que si se ven de buena calidad miren estos vienen tres yo me voy a comprar un paquete de vean temanos los digo miren vienen tres ganchos que se ven de muy buena calidad por un dólar yo trato siempre de ser muy honesta con ustedes y cuando les digo que algo se ve de buena calidad es porque se ve de buena calidad y cuando no es pues porque no yo creo que muchas veces he comprado de estos ganchitos que compran el paquete completo y a uno se lo venden por individual pero bueno estos ganchos están muy bien por acá miren encontré la sección de maquillaje por favor miren ustedes hay labiales hay iluminadores hay rubor incluso hay lápiz para ceja y para ojos que vienen con su propio sacapunta ustedes me dirán si les parece económico o no esta sección de maquillaje también veo polvos compactos hay cartuchera también hay estas esponjitas para aplicar muy bien la base por acá también hay cepillos para el cabello miren este azul que se ve como grueso por acá también hay unos más delgados o sea hay de dónde escoger este también que se ve aquí es como de madera las herras son como más suavecitas también vienen unos que son como en combo que viene el cepillo con la penilla el espejo o sea hay de todo por acá encontré más artículos de aseo personal como crema dental enjuague bucal cepillo de dientes miren esta crema dental para niños desde la marca colgate cepillo de dientes pues que no se ven tan pequeños se ven grandecitos por acá hay más cremita dental y también vi un cepillo de dientes eléctrico ahora también les voy a mostrar todo lo que tiene que ver con el cuidado de las uñas miren estos pinta uñas valen un dólar no conozco la marca pues pero les quería mostrar por acá y corta uñas y de esmalte también hay estas uñas para las chicas que le encanta ponerse uñas acrílicas miren estos que son como un quesito para hacerse las uñas aquí también están estas para las que quieran ponérselas enseguidita estas que son de un color muy bonito también y